El Ministerio de Interior y Policía, en ejercicio de sus atribuciones legales, ha hecho una resolución considerando, en el artículo 2 del decreto número 308-06, establece que la violación a las disposiciones de dicho decreto podrá dar lugar al cierre temporero o definitivo del establecimiento que cubre en dicha violación, sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en las leyes o reglamentos. Considerando el artículo 3 del mismo decreto 308-06, atribuye al Ministerio de Interior y Policía velar por el fiel cumplimiento de dicho decreto, debiendo promover las acciones que fueran pertinentes a tales fines de conformidad con las leyes. Considerando que en este negocio, violaron la Ley 36 del 18 de octubre de 1965 sobre comercio, porte y tenencia de armas de fuego, en su artículo 61, que establece que se dispone por medio de la presente ley que las personas de la clase civil cuyas funciones no le exijan, no podrán llevar consigo armas de fuego, ni en sitios de diversiones, ni en reuniones públicas. Señores, ustedes saben lo que sucedió en este negocio, establecimiento de bebidas, vendido de bebidas alcohólicas. Humilemente lamentamos la situación de que un joven falleció fruto de que el administrador utilizara un arma de fuego para dispersar una pequeña tripulga que se llamó en este negocio. Cuando le fueron a quitar el arma, humilemente se le sacó de manera accidental. El cartucho que se le salió, le dio al joven que es empleado de ellos cuando estaba cerrando los portones y eso dio al trato de que falleciera. Realmente esa no es nuestra intención ni la de nadie. Lamentamos lo sucedido, pero el ministerio ha considerado por violar la ley 36, 18 de octubre de 1965 sobre permitir armas de fuego en los negocios, ha ordenado el cierre temporero de tres meses. Ha alcolmado dos muchachos ubicados en la calle principal de este sector de la sección de La Guaso. Realmente lamentamos la situación y este no es nuestro objetivo. Vamos a seguir orientando y concientizando a la ciudadanía. Queremos vivir tranquilos y eso es lo que quiere el señor presidente, vivir tranquilos. Se nos vamos por ahí mismo. A comprar algo, pero ni a comprar algo, se puede estar con arma de fuego. ¿Usted sabe las consecuencias? Yo no sé, yo no sé bien cosas. Así que usted se refiere a la arma de fuego. No sé si estaba ahí, que yo creo que no. Pero, a mí me parece que, como ustedes saben, que, como está la delincuencia, no debemos cubrir la delincuencia. Como está la delincuencia, como tú sabes, que muchísimos comerciantes trabajando gravemente, como es lo que estamos trabajando, y la delincuencia han venido, lo han matado, sentado, para quitarle lo que tiene, por lo menos, y para llevarse todo. Bien, usted me quiere decir que el propietario puede tenerla, sí, puede tenerla. Si es legal, puede tener una caja. Exactamente. No hay ningún inconveniente. Eso es lo que quiero decir. Sí, señor. No, no. Sobre lo que pasó, fue así, me parece a mí. Tiene usted razón, señor. Mire, yo lo comprendo. Lamentamos la situación. Vamos a grabar.